A mí me importa mucho que en los temas judiciales hay una política de Estado de los principales partidos de Mendoza. El tema judicial es un tema muy serio. Todos los días genera noticias que muchas veces pasan desapercibidas. Nosotros hemos sancionado una ley de juzgados plurales, ya hay un juez que no quiso aplicarla, que es el Guiñazú, exactamente. ¿Pero siempre se critica el oficialismo cuando intenta tocar la justicia? Exactamente. El punto es que nosotros creemos que no es un tema de oficialismo, oposición, no es jueces contra el gobernador, sino es que la gente merece una mejor administración de justicia para resolver sus problemas de inseguridad, para resolver sus problemas civiles, laborales, familiares. Necesito una buena administración de justicia y yo estoy consustanciado con eso y yo quiero estar al frente de ese proceso, pero no personalmente, sino que quiero hacerlo con el mayor consenso posible. Como la senadora Fernández Agasti, creo que coincide en eso, probablemente no coincida en aspectos ideológicos, pero sí en que la justicia debe tener una mirada, la política debe tener una mirada sobre la justicia. Y me lo ha manifestado así, yo lo vi saludable, trajo una propuesta, creo que la enaltece, porque habitualmente el peronismo no trae propuestas definidas, concretas, trae ideas, críticas, críticas generales, pero no trae una propuesta concreta como trajo ella. Yo creo que es digno de, yo lo resalto y no me ruborizo en reconocer que es un muy buen gesto tener propuestas de ese lugar.